Tres de la octava carrera, corren todos. Continúa favorito Nordic Fighter, 3.50. 4.40, último romance. Baja 4.30. 8.90, contingencia. 9.80, azúcar o plácido domingo, 7.20. 10.20, talim. 16, Stukas Exit. 13, Casablanca Dancer. 21, Chacortita, Jarra de Vino, 10 veces. 18, Radio Teatro. Chubica Talim, Stukas Exit. Va a entrar el favorito Nordic Fighter. En trozos, Ciegate Papurri. Entra, Contingencia, Paraíso Maya. Seca para entrar Magaleña, Gemanel Mayo. Va a ser Vic Tevi. Ya va, con la incumbentaria. Cuesta, puesta. No, no. Ya ve, ya ibe, ya. Ya ve, ya ibe. que le crucen bien atrás Tali en la delantera, segundo Sosiegate Papurri, tercero Paraíso Maya por fuera Chacortita pasó al segundo lugar va acortando distancia Chacortita Tali mantiene la delantera, segundo Chacortita tercero Siscopla, ha sido Domingo, curva a los 900 cuarto Sosiegate Papurri quinta ubicación Paraíso Maya comienzan a girar la curva, sexta Jarra de Vino séptimo Gemanel Mayo por fuera, octava Casablanca, danse novena contingencia Porropalos, están en tierra derecha penúltimo Nordic Fighter, última Magaleña en la delantera Talim, segundo quedó Chacortita tercero Placio Domingo, cuarta Paraíso Maya quinto Porropalos, Sosiegate Papurri ya pasaron los 400, sexto Sucuica, último Romance por el centro séptimo Gemanel Mayo por fuera, octava Jarra de Vino novena Casablanca, danse décima contingencia décimo Radio Teatro, duodécimo Nordic Fighter 200 metros finales Placio Domingo por fuera, primer lugar Paraíso Maya, corto distancia último Romance, iniciando a atropellar por el lado interior por fuera lo viene haciendo Jarra de Vino Paraíso Maya, delantera Jarra de Vino, un pileta atropellada va a salito Gemanel Mayo, gana Jarra de Vino a Gemanel Mayo el tercero lo define, último Romance con Paraíso Maya quinto Placio Domingo, sexta Talim séptimo Sosiegate Papurri octavo Nordic Fighter, novena Casablanca, danse décima contingencia, décimo Radio Teatro, duodécimo Stukas Exit últimos lugares para Sucuero, Victevi Chacortita y Magaleña Una de las más emocionantes carreras de la jornada con el número 12 Jarra de Vino cuando aparece por el centro de la pista habían dominado varios ya parecía que se terminaba la carrera pero faltaba la remetida final de Jarra de Vino que se queda con la victoria en Bonita Carrera con dos, tres o cuatro quizás que en algún momento pensaban que ganaban la carrera el 12 Jarra de Vino en la octava y vamos aarlos apongar pero y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segundo lugar para el número 13, Yamanel Mayo. Los terceros en empate, el número 4, Paraíso Maya. El número 9, Último Romance. Quinto lugar para el número 16, sexta ubicación para el número 8, Nordi Fight. La curva, sexta, Jarra de Vino. La octava carrera fue ganada por medio cuerpo. Los terceros en empate, a pescueso. La delantera, Talín. Segundo quedó, Chacutita. El tiempo, un minuto, 10 segundos. 63 centésimas. Cuatrocientos, sexto se ubica, Último Romance por el centro. Séptimo, Jimanel Mayo. Por fuera está Jarra de Vino. Novena, Casablanca, Dancer. Décima contingencia. Décimo, Radio Teatro. Duodécimo, Nordi Fight. 200 metros finales. Plácido, Domingo, por fuera. Primer lugar, Paraíso Maya. Cortó distancia. Último Romance. Iniciando a atropellar por el lado interior. Por fuera lo viene haciendo. Jarra de Vino. Paraíso Maya. La delantera, Jarra de Vino. Un pileta de sopellada. Basavito, Jimanel Mayo. Gana Jarra de Vino. A Jimanel Mayo. El tercero lo define. Último Romance con Paraíso Maya. Quinto, Plácido Domingo. Sexto, Talín. Séptimo, Sosigas de Papurri. Octavo, Nordi Fight. Novena, Casablanca, Dancer. Décima contingencia. Décimo, Radio Teatro. Duodécimo, Stukas Exit. Últimos lugares para Azúcaro, Victevi, Chacutita y Magalí.